Vamos a proceder, ya hemos visto en principio algo raro, ¿vale? Jesús, prepárate. Está la puerta de la cancela exterior, está abierta, si os dais cuenta. Vamos a quitar los corchetes de seguridad de nuestras armas reglamentarias. Este tío está feo. Y vamos a proceder a introducirnos en el exterior. ¿Cómo ha dicho usted? Introducirnos en el exterior. Es imposible. ¿Jesús está listo? Sí, perdón. Derecha libre. Pati, ¿qué es? ¿Dónde estás de mí? Como en las películas. Hay una persona... Pati, manténos al margen, por favor. Cuidado, eh, voy a decir... Cuidado. Que se tira al suelo. Que se tira al suelo. Tú metas al suelo. Vale, Pati, ponid pa'cá. La mano es aquí, para los pies también. Abra las piernas. Abra las piernas. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted aquí? Es el jardinero. ¿El jardinero? Vamos a ver, ¿tiene algún documento que acredite que es usted? Sí, claro. Bueno, pues al final era un operario, pero nos hemos llevado una sorpresa a todos, incluidos vosotros, ya lo habéis visto. Hacemos el ridículo de una forma impresionante.